Bueno, y para ampliar sobre este tema, tenemos vía Facebook a un colaborador de la casa, profesor universitario, además analista político e internacional, el señor Renzo Rosal. Don Renzo, bienvenido a CB24. ¿Cómo se encuentra? Un gusto, un privilegio estar con ustedes. Bueno, don Renzo, ¿qué lectura le podemos dar a estos resultados de la jornada de este domingo en el que cerca de dos millones de guatemaltecos participaron? Y dijeron, sí, el diferento territorial que tenemos con Belize debemos resolverlo en la Corte Penal Internacional de La Haya. ¿Cuál es la lectura que usted, como analista y como guatemalteco, también le da a estos resultados? Bueno, primero, evidentemente hay unos resultados que son, inclusive para efectos guatemaltecos, inusitados. Se esperaba una participación inclusive menor a la que se obtuvo, tomando en cuenta, o tomando como referente a las dos consultas populares del año 93 y el año 99, que llegaron a ser, en el mejor de los casos, del 18% del total de electores. En este caso sobrepasamos la cifra y encontramos con casi dos millones de participantes. Eso lo que indica es el deseo de poder cerrar un círculo, un círculo histórico. Estamos hablando de un conflicto, un diferendo territorial añejo histórico que lleva por lo menos casi tres siglos de estar planteándose y donde se han habido varios intentos de solución, pero es el instrumento que fueron suscritos en el 2008 por ambos países con el auspicio de la OEA, el que ha permitido un poco crear las condiciones de la viabilidad y que tiene como primer punto la realización de las dos consultas, tanto en Guatemala como en Belize, y Guatemala ha sido el día de ayer quien da el primer paso. Entonces creo que ahora se eleva la cinta para que Belize en los siguientes meses pueda realizar la consulta respectiva y que pueda también, ojalá, votar a favor del sí mayoritariamente para que esto permita a ambos países finalmente concretar un proceso y elevar esto a la Corte Internacional de Justicia de la AIA para que pueda haber una resolución en definitiva. En el caso guatemalteco creo que estamos en buena medida muy conscientes que a lo que se puede lograr en este caso como primer objetivo es lograr clarificar las fronteras que como bien lo han planteado ustedes en la introducción, hoy tenemos lo que se conoce como una zona de adyacencia es decir, tenemos una frontera que no está totalmente delimitada y que eso ha dado como resultado una serie de conflictos y una serie de dificultades que dan inclusive la muerte de muchos guatemaltecos que residen en comunidades que están a lo largo de esa zona de adyacencia que por la falta de claridad pues han perdido la vida a manos de las fuerzas militares de Belize. Entonces, en resumen, creo que el evento de ayer fue un evento muy positivo, muy esperanzador, que además sitúa la necesidad de no solamente seguir trabajando en la coyuntura de la volatilidad que tiene este país de la lucha contra la corrupción, sino también dedicarle tiempo, pensamiento y voluntad ciudadana en favor de temas que vienen acumulados de mucho tiempo atrás. Bueno, precisamente ayer el presidente Jimmy Morales pues se refería a esta consulta popular y a los resultados y a la participación en esta consulta popular y él hablaba y decía que el mensaje que estaban dando los guatemaltecos al mundo era un mensaje de paz, un mensaje de unidad y de que el pueblo de Guatemala quiere y apoya y aboga en todo momento por la paz. Una paz que, si bien es cierto, Guatemala luego de los conflictos bélicos y de la guerra civil que atravesó, bastante cruente y reciente además, se ha visto un poco tambaleada por todos estos casos de corrupción. ¿Cree usted que realmente este fue un mensaje de paz enviado por Guatemala y cómo este mensaje de paz de alguna manera puede repercutir en todos estos otros ámbitos como son la lucha contra la corrupción que ha mantenido bastante convulsa al país, la próxima elección del fiscal general, es un mensaje de paz ciertamente, pero ¿qué significa para el país en estos momentos? Bueno, creo que también significa, probablemente muchos guatemaltecos ayer asistieron a la consulta popular no necesariamente o totalmente claros de cuál es el sentido, los alcances de esto, sin embargo, a pesar de esas dificultades, a pesar de la falta de campañas de información que hicieron algún tipo de mella en que de pronto el porcentaje de participación pues haya quedado corto, creo que sí, es un mensaje es decir, buscar, solucionar, cerrar círculos, eso es un tema, un mensaje fundamental y en particular cerrar círculos con nuestros vecinos, está claro que Belice es un vecino guatemalteco está claro que el pueblo guatemalteco respeta al gobierno y al pueblo beliceño pero que ahí tenemos un asunto, un pendiente que es importante solucionar y que eso se traduce en beneficio de orden social, político, en términos de gobernabilidad recordar que el área donde estamos hablando, la frontera tan difusa entre ambos países es una zona donde han proliferado durante varias décadas estructuras criminales del narcotráfico, del contrabando, inclusive de joyas, de piezas arqueológicas, trata de personas, etc. y creo que también es un mensaje muy claro de que necesitamos tener una mayor cobertura del Estado en esos territorios y también es un mensaje clave de la necesidad de no solo la democracia representativa sino también la democracia participativa queremos tomar decisiones o ser partícipes de decisiones fundamentales como la solución de ese diferente Ahora bien, don Renzo, ¿qué sigue? como veíamos en la pieza anterior, esta consulta tiene que ser llevada al legislativo que es quien la pide y el legislativo pues le entrega al ejecutivo, es decir, al presidente Jimmy Morales y el presidente Jimmy Morales o el ejecutivo o a quien él designe debe ir ante la Organización de Estados Americanos a defender o a presentar estos resultados de esta consulta popular ¿es así? ¿es correcto? ¿es lo próximo que sigue? ¿y esperar a que Belice haga lo propio también? En principio, el proceso de aquí en adelante, digamos, estamos en la parte inicial ahora hay que esperar que Belice realice su consulta popular ellos creo que tienen que realizar previo a la consulta la actualización del padrón electoral que eso los va a llevar los siguientes meses y después de esta actualización del padrón llevarán a cabo probablemente a finales de este año o inicios del año 2019 la consulta popular si el resultado fuera positivo en ambos países que es lo que esperamos desde el lado guatemalteco tenemos 12 meses para que cada país pueda elevar su respectivo expediente jurídico a la Corte Internacional de Justicia de la Haya para ello, en el ínterim ambos países tienen que contratar un equipo de abogados y el coordinador del equipo de abogados tiene que ser un profesional del derecho que esté habilitado para litigar ante la Corte Internacional de Justicia cosa que no lo puede hacer cualquier profesional del derecho sino es un grupo muy pequeño muy reducido de esos especialistas con lo que creo que en el caso guatemalteco ya ahí, digamos, ya tenemos esos expertos y la idea es que también buena parte de la responsabilidad de lo que viene recae en las cancillerías en el caso concreto de la cancillería de Guatemala la que tiene que plantear aquí en adelante la estrategia política, diplomática y jurídica para poder elevar esto ante la Corte Internacional de Justicia y prepararnos para la segunda etapa que vendrá después de la presentación de los expedientes que tiene que ver con todo un conjunto de consultas un conjunto de inclusive de debates presentación del caso para lo cual tenemos que hacer toda una recopilación de las pruebas de las pruebas históricas, documentales mapas, etc. que va a ser la parte fundamental los argumentos que el Estado de Guatemala presentará en los siguientes dos o tres años porque es un proceso que hay que reconocer es un proceso lento porque y tomando en cuenta lo que se han dado casos similares para América Latina el conflicto el diferendo entre Nicaragua y Colombia la solución también de los asuntos entre Chile y Bolivia Chile y Perú que son diferendos que de alguna forma con características de pronto distintas pero que son las que tenemos más a la vista y que la Corte Internacional de Justicia ha abordado en los últimos años Don Renzo antes de despedirme me quedan apenas minuto y medio ¿cómo va el tema de la selección del próximo fiscal general? ya sabíamos que estaban en todo lo que era la evaluación psicotécnica y todos los atestados de los candidatos ¿en qué punto estamos? ¿y en cuánto tiempo podrá tener el presidente Jimmy Morales a esos seis candidatos que aspirarán ser el próximo fiscal general de Guatemala? precisamente esta mañana hace cosa de un par de horas hubo una hora y media se finalizó el proceso una fase importante en la comisión de postulación que es la escogencia de los seis candidatos finalistas estamos ahora esa lista está integrada por seis mujeres y un hombre eso es un elemento que nos parece muy interesante muy clave y esta sexteta este grupo de seis finalistas tendrá que conocerse algún tipo de tachas durante lo que falta de la semana en curso para que el listado finalmente se presente a las manos del presidente Jimmy Morales el próximo lunes el lunes 23 de abril para que él tenga los siguientes dos semanas dos semanas y medio para tomar la decisión final de quién va a ser la sustituta o el sustituto de la actual fiscal la licenciada Telmaldama bueno don Renzo Renzo Rosal analista político analista internacional profesor universitario de Guatemala además colaborador de CB24 conversábamos con él sobre los resultados de la consulta popular de este domingo en el que él siga y Guatemala decidió que pues el diferendo territorial con Belice se resuelve en la corte penal internacional desde CB24 nuestra felicitación por esa jornada cívica pacífica y democrática en Guatemala de este domingo y bueno estaremos atentos a pues esa lista de los seis candidatos que estarán disputándose la jefatura del ministerio público de Guatemala don Renzo muchas gracias un placer un honor bueno con esta entrevista de Renzo Rosal vamos a una pausa comercial en breve más aquí en CB24 ya venimos con esta entrevista de Renzo Rosal